¿Qué es el recorte de la renta? En un país donde hay riqueza suficiente no tiene sentido que se recorte a la gente que más lo necesita, que es el momento de hacerle frente a la precariedad, al paro y a la pobreza, repartiendo la riqueza y no arremetiendo contra los sectores más vulnerables, así que aquí mostrando la solidaridad desde todas las partes, trenzando la solidaridad y la fraternidad popular, porque no tragamos. Gracias. 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 Gracias.